El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fills y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Empezamos con el primer clip que dice 15-14, 1 vs 5 y me hago este clash al level 10 de Faceit. Empieza matando al primero, segundo... Vale, ya no sé, te saben dónde está el terror. ¿Qué pasa? Me la ha metido al tercero, cuarto... El tercero y el quinto han pillado, muy top. Oh my god, what the fuck is this? Bueno, la calidad no es la mejor del mundo en este clip, ya os aviso. Vale, le lanzó una flash, tiene Zeus, mata al primero, segundo... ¿Cómo? ¡Oh my god! ¿What the fuck is this? ¿What? Con una Zeus y la Digle se acaba de hacer a todo el equipo enemigo. Continuamos ahora con otro 1 vs 5 de Hate. Vamos a ver lo que hace el titán. El primero, al segundo que le estaba anclando. Tiene la bomba detrás. La va a buscar con esa flash. Tercero, cuarto y el transfer para matar al quinto. Vamos a ver ahora un clip de Anomaly. Cinco digs, hostias. Anomaly que, como sabéis, uno de los creadores de contenidos. Por no decir el creador de contenido más grande de toda la escena de Counter Strike. Le queda uno. Solo tiene una bala. Hostias, tú como gritan el cabrón. Pero, clipazo, eh. Vamos a ver ahora otro 1 vs 5. Y es el día de los 1 vs 5, eh. No, pero flipa ese clip de Anomaly, eh. Me ha encantado, tío. Muy buen nivel. Vale. Segundo. Tiene la WP en basura. Tiene un ST. Le maté un 1-Tap. Le maté otro 1-Tap. Va a plantar la bomba. Sabe que el otro está por jungla. Y consigue matar al quinto. ¡Que iba borracho! ¿Dónde miras, compañero? Vamos a ver un clip de Dexter. Cascándose un Ace en este mapa de vértigo. Por cierto, enhorabuena a Movistar Raiders por clasificarse a la fase de play. Chicos y chicas, menuda brutalidad tener al equipo español entre los 16 mejores equipos de esa SL Pro League. Si os gustaría que hiciera un vídeo de las mejores jugadas de la Pro League, por favor, hacedmelo saber en los comentarios, ¿vale? Y bueno, madre del amor hermoso lo que acaba de hacer Dexter. Continuamos, en este caso, con el Tito Freebird. Un Ace en ronda de pistolas. Mata 2. Por cierto, que lo cometí el otro día. Están jugando muchísimo los Meister Freebird, Gate Ride. Están haciendo una pre-made de locos. ¿Vale? Vamos a ver otro Ace. En este caso, no sé cómo se llama el compañero. Vale. Dice que está ruseando mid. Mata 2. Tercer, bueno, con lateral. Cuarto con el Lose Cup. Y el quinto le tiene a la derecha. Clipazo. Cuatro balas, cinco muertos. Vamos a ver un 2 para 2 en Global. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Vale? Está vacilándolo. No. 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 Hostia. Es la mayor humillación que he visto en un Wigman en mi vida. Uno versus ocho. Abajo de vida Ninja de Fuse. Ah, es el modo este. ¿Vale? Bueno, uno versus siete ahora. Vamos a ver en China. Parece ser. Por los nombres. En China, como veis, está jugando el modo este. Pero tienen cuchillos. Tienen esquilos. Es que lo de los chinos es una cosa bárbara. ¿Vale? Se va a hacer un Ninja de Fuse. ¿A siete personas? Es difícil hacérselo a cinco. ¿Pero a siete? No. Están haciendo el bobo disparándose entre ellos. Como sabéis, en este modo no hay fuego, amigo. Recoge kit. Tío. Tío. Encima lo calcula. Exacto, tío. Exacto. Porque ha cogido el kit. Si no se hubiera estampado. En fin, chicos y chicas. Segunda sección fails. En momentos graciosos. Vamos a comenzar con el primero. Heroic compra Nekev. Ay, esto lo vi. Esta es una vacilada que metieron los Heroic. Son unos cabrones. Compran Nekev para tirar el decoy y que todo el rato se oiga Nekev. Por lo tanto, los de Movistar no saben ni lo que está pasando. Esto es entre que se burlan de ellos e inteligente. Pero esta es una vacilada. Como veis, tiran el decoy y a partir de ahí cogen granadas y llevan armas normales. O sea, imagínate ser Movistar Riders y escuchar todo el rato Nekev. Pero nos clasificamos a Playos, eliminando a equipados. El último Big Dead. O sea, esta es mi suerte. Qué scam. Vamos a ver. Ok, abre la cápsula. Le da la furia dorada. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, oye, me lleva, o sea, o sea, me llevan preso como diga lo que estoy pensando, ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver al Moe. Está diciendo que se callen, que se callen. Moe tiene la ronda. Tocan la calma. El material con vida, pide. A ver, solamente pienso que la han robado, ¿eh? Tengo que ser honesto. Personalmente pienso que la han robado. A ver, siguiente clip. Ok. Perde la ronda. Se empiezan a reír los del equipo enemigo. ¡Ay, no! Se empiezan a reír. Hay que ser retrasados. ¿Se han reído de los otros? Han dejado de desactivar y han perdido la partida. Por eso, oye, hay que ser bobón, ¿no? En fin, vamos a ver el último clip. La de toro reventó el modem. Vale, vaya mierda granada, por cierto. ¿Por qué mierda me tiras una de toro? La granada ha sido bastante horrorosa, la verdad. Pero hay que ser retrasado para los... O sea, con el clip de antes flipado. En fin, chicos y chicas. Con esto me despido por el video del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.